Pero las ventajas las pudo haber sacado Independiente, que jugó mucho mejor que Boca en el segundo tiempo. Esa jugada notable, una jugada histórica, ¿no? Para Palermo, recibe de Mouche, antes había entregado colapos, viene en el aire, hace una tijera invertida y pone una cero. En el segundo tiempo, Independiente merecía largamente esta situación de empate. Aparece Villafaño, que había reemplazado al jugador colombiano hace muy pocos minutos y marca un empate que merecía largamente Independiente.